¡Hola, hola! ¿Cómo están? En la ciudad de Nuremberg nos encontramos en el Max Borlochstadio que nos recibe con la calidez de siempre, de cara a lo que esperemos sea un gran partido. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. En minutos comienza este compromiso correspondiente a la Bundesliga. El Nuremberg con Telamburgo. Lo que hemos escuchado de los técnicos en rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que van a hacer. Estos son los titulares del equipo de casa. Parece que van a tener que correr mucho este día. Van a tener que correr y defender el entrenador. ¡Ojo! Se está enfocando en esperar al rival nada más. Pondremos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Bueno, la verdad que va a ser un poquito complicado pararlo, porque viene con mucha confianza. Ha hecho un doblete en el último partido y cuidado, hay que estar muy atento a él. Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? ¡Esto es fútbol! ¡Así se mueve la pelota! ¡Míralo cómo corren desesperados detrás de la pelota los rivales! ¡No se la pueden sacar de encima! ¡Impresionante cómo la mueven! Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. ¡Se abre camino sin problemas! ¡Es una verdadera oportunidad ante el alquilo! ¡Eiza se va afuera! ¡Se desperdicia un mano a mano! Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota. Y lo único que hizo es errarle el arco. ¡Por Dios! Era para ponerse arriba en el partido. Es una oportunidad que no se puede fallar. Hamburgos buscará un mejor resultado que ese empate conseguido en casa en el partido que enfrentó al Eintracht de Frankfurt. Le faltan delanteros. Poco gol de este equipo para crear tantas jugadas. Dos a dos el resultado, ¿eh? Y si consigue un empate hoy, creo que estará contento. ¡Es una verdadera oportunidad! ¡Es una verdadera oportunidad! ¡Es una verdadera oportunidad! Controla la pelota y sigue. ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Rechace sin juego! Ya lo tienen para que lo agenden y no se lo pierdan. No tienen excusa. Avisados quedan. El próximo partido para el equipo local será en la Bundesliga. Acá en EA Sports. ¡Fabio Silva! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Pega la pelota que le finza! ¡Gronkowski puede ser! ¡Es buena para la banda! ¡Ese balón que sigue con vida! Increíble como resiste el rival Y acaban de perder la pelota ¡Qué buena moncha metiste! Claro, y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco, aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 No fue un partido excepcional en estos 45 primeros minutos, ¿no? Mario, ¿vos qué pensás? Comienza ya la segunda parte Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Yotaren Fabio Silva Interceptando el pase El próximo partido de la visita será por la Bundesliga Anótenlo, pidan la pizza desde ya Y acompáñenos acá en EA Sports Fabio Silva Esta puede ser buena Solo le queda el arquero ¡Gol! ¡Gol! Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota Y al final Tiene su premio Vamos a disfrutar, señores De este balón metido así En profundidad Que dejó muy mal parada la defensa Habilidad atlética Pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue Toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y a Taren Sigue con la pelota Puede hacerlo Llegó a la bocha al área Y la rechaza Más de uno Quería ver de nuevo Este gol que tiene Este equipo en ventaja Con toda la tranquilidad Del mundo Y esa clase Que ya nos Tiene acostumbrado La puso Ahí A la derecha Del arquero Donde este no llegó Va la pelota Desde el córner A la olla El rival que domina Fácilmente Ese tiro de esquina De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Cuidado con esto Puede ser ¿Por quién apuestan Para quedarse con esto? Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Entra bien Y se escapa La pelota La saca de manos Habrá un hombre De referencia Presco para este equipo Fabio Silva Y digamos que no fue Un tiro preciso Marito La verdad que tiene Que tenerse mucha confianza Para pegarle De esa distancia Y eso que le Le dio con alma Y bien Se baila Puede tener Era una oportunidad Clara Y no logran Aprovecharlo El peligro Se esfuma Gran centro Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Rápida Transición Al ataque Partido demasiado rápido Ha quedado En posición adelantada Mirá lo del asistente Levanta la bandera Afuera del juego Solamente la mano La tenía delante Del contrario Ideal Pero un centro Qué buen pase Ha metido En ese juego De atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Esa pelota Que va por la banda Rechaza De puños El arquero Sin problemas Para llegar a esa pelota Se puede venir La diagonal Ahí ve el cabezazo Marito Qué le tiraron Al arquero La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Al peluche Le tiraron Un peluche Hay algo Que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Sí Hay cambios necesarios De un equipo Y no tiene que ser Ni por lesión Único Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Y por ahora El marcador Está 2 a 0 Le quedan Cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Johanne Gais Y ahí le llega la ayuda Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Díganle a Mavá Que en 2 minutos Están ahí cenando Con ella Johanne Gais Ya está en posición Para meter el cintro Suena el silbato Final El equipo visitante Que festeje Este gran triunfo Lo único que les puedo decir Señores Que ha sido Un partido perfecto De un equipo Que mereció más Pero el resultado Muy apretado A pesar Que fueron los mismos Los mismos Beto de un equipo Deأن Un partido de la ciudad de la ciudad hexág lifta las pinteres En la ciudad de la ciudad de la ciudad de Judea ¡Vamos a bathtub! Gracias por ver el video.